¿Qué es el candidato de Salta? Y por ahí empieza el PRO a hacer sus propuestas y a poner su espíritu constructivo en la política salteña. Lo que es la esencia del PRO, el trabajo en equipo, y eso es lo que significa hoy el jefe de diputado del bloque de nuestro partido, Federico Pinedo, aquí en Salta, lo que fue Mario Eugenia Vidal, también con su visita el otro día, Carlos Malcoñán que va a estar mañana. Somos todos parte de un equipo que viene a construir, que viene a diferenciarse de la descalificación personal, de los agravios, de la falta de diálogo. Cuando gobierne con quien gobierne, según sea la elección del voto soberano de la gente, nosotros queremos siempre aportar, siempre construir, siempre mejorar el día a día de la gente. Tenemos las ideas, creemos que las mejores ideas para eso. Tenemos ejemplos de gestión desde la Ciudad de Buenos Aires que muestran que con trabajo en equipo, con ingenio, se puede realmente solucionar el día a día de la gente, que es el fin último de la política. Acá se demuestra que PRO quiere la unión de los argentinos. No queremos pelear con nadie, queremos participar y construir. construir y sumarnos lo que esté bien, lo vamos a optimizar lo que esté mal, trataremos de mejorarlo.